Música Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a todos geopolítica, bienvenidos a ProgramaNay que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que sucede en el tablero geopolítico pendientes de la tensión en Ucania con palabras del presidente ruso Vladimir Putin se ha reunido hoy con su homólogo bielorruso con Alexander Lukashenko y ha anunciado el despliegue de misiles Oresnik en Bielorrusia para la mitad del año que viene para la segunda parte del 2025, también muy pendientes de la entrevista de Sergey Lavrov como saben en las últimas horas se ha publicado la entrevista con Tackle Carlson donde manda mensajes directos a Occidente, a Estados Unidos y advertía de que pasábamos de una guerra fría a una guerra caliente y en este caso decía que están dispuestos a utilizar todos los medios en este contexto también hemos visto al presidente ucraniano, Volodymyr Cilevsky El Mundio, el diario español hablaba de un exilio dorado a Londres mientras la tensión sigue elevándose en Siria con Turquía hablando de que van a seguir en este caso los rebeldes intentando derrocar a Bashar al Assad, muy pendientes de todos estos frentes empezamos mirando a la última hora el presidente ruso Vladimir Putin ha hablado hace escasos minutos, lo podían seguir en la señal de negocios televisión y anunciaba el despliegue de misiles Oresnik en Bielorrusia escuchamos, el momento y eso es determinar la gran cantidad mínima considerando las prioridades de seguridad de la República de Bielorrusia y miramos también al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergui la prueba ha expresado este jueves que espera que Occidente se haya tomado en serio el uso que hizo su país precisamente del misil supersónico en Ucrania advertía que Moscú está dispuesto a usar todos los medios para defenderse Lavrov manda este mensaje a Estados Unidos, escuchamos con todos los países o no, especialmente con un gran país como los Estados Unidos Presidente Putin repetitivamente expresó su respeto a la gente americana a la historia americana, a los logros americanos en el mundo y no vemos ninguna razón por la que Rusia y los Estados Unidos no pueden cooperar por el motivo del universo los Estados Unidos no están en guerra pero lo que pasa en Ucrania es la... Algunos de ustedes le llamen la guerra al hybrid yo también le llamaría el hybrid al igual pero es obvio que los Ukrainos no podrían ser capaces de hacer lo que están haciendo con muy larga abiertura sin participación directa de los servicios americanos Y esto es peligroso, no hay duda sobre esto. No queremos agravizar la situación, pero ya que los atacantes y otras armas largas están siendo usadas contra Rusia en el centro de la región, nosotros estamos enviando señales y esperamos que el último, un par de semanas atrás, el señal con el nuevo sistema de armas llamado Doreshnik, fue tomado en serio, los Estados Unidos y los enemigos de Estados Unidos que ofrecen estas armas largas para el régimen de Kiev, deben entender que estaríamos listos para... Lavrov que decía que Estados Unidos y sus aliados deben entender que están listos por usar todos los medios para impedir que ganen en lo que llaman la derrota estratégica de Rusia, es lo que decía en esta entrevista con Takel Carson, todo esto después de que Rusia disparara su misil Oresnik hace apenas dos semanas. Precisamente sobre estos misiles Oresnik hablaba también Dmitry Peskov, decía que en caso de ser necesario podrían en este caso desplegarlos en Bielorrusia, pero que la decisión solo puede ser tomada por los presidentes precisamente en un contexto, en un momento en el que el propio Vladimir Putin lo anunciaba hace escasos minutos. Los presidentes de Rusia y Bielorrusia, Alexander Lukashenko y Vladimir Putin, tienen sus propios botones rojos y sus propias maletas nucleares. Esto es lo que decían los periodistas, el secretario de Estado del Consejo de Seguridad de Bielorrusia, Alexander Wolfovich, antes de la reunión del Consejo Supremo del Estado de la Unión. También miramos a Ucrania, en este caso con Volodymyr Zelensky, el diario El Mundo informa de que Occidente prepara para Zelensky la oportunidad de viajar de Ucrania a Londres en caso de un hipotético alto al fuego. Según El Mundo, esta opción se está discutiendo en los círculos diplomáticos de Kiev. Dice literalmente que desde hace dos semanas en los círculos diplomáticos de la capital ucraniana se escucha el rumor de que cuando llegue un hipotético alto al fuego, Occidente prepara un exilio dorado para Zelensky en Londres, mientras Ucrania celebra elecciones presidenciales. Según este medio, este paso podría ir acompañado de una entrada rápida en la Unión Europea con ayuda económica para la reconstrucción y el despliegue de fuerzas europeas de mantenimiento de la paz. Estas tropas pueden enviarse principalmente desde Gran Bretaña y desde Francia. También miramos a Siria, donde el ejército sirio aseguraba este viernes que junto a Rusia han atacado concentraciones terroristas en el norte y sur de la provincia de Hamar, en centro de Siria, donde los insurgentes controlaron ayer su capital, es lo que informaban fuentes militares. Decía que sus fuerzas armadas atacan con artillería, misiles y aviones de combate, conjuntos sirios-rusos, vehículos y concentraciones terroristas en el norte y al sur de la campiña de Hamar, matando e hiriendo a decenas de personas y destruyendo varios vehículos. En lo que indicaba, sin dar más detalles, una fuente militar siria no identificada, citada por la agencia SANA. Siria y Rusia están intentando repeler el avance de los insurgentes que lanzaron el pasado 27 de noviembre una ofensiva contra el gobierno sirio del presidente Bashar al-Assad. Pendientes de estos temas y, por supuesto, también mirando la última hora de Rumanía, les contábamos también hace escasos minutos el Tribunal Supremo que ha decidido revocar las elecciones, impugnar las elecciones en un contexto en el que, por cierto, se está hablando de que fiscales rumanos, es la última hora, dicen que abren una investigación sobre delitos informáticos relacionados con la campaña de Giorgescu. Vamos a ir al análisis, vamos a ir a los expertos. Hoy contamos con Diego Pitars, profesor del Máster de Relaciones Internacionales del IAB. ¿Qué tal? Muy buenas, Diego. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de tenerte por aquí. Tenemos también a Aníbal González, experto en geopolítica. ¿Qué tal, Aníbal? Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Gracias por venir. Enseguida sumaremos también a Antonio Alonso, que está teniendo algún que otro problemilla con el ordenador. Pero, Aníbal, si te parece, empezamos contigo. Te quiero preguntar por las palabras del presidente ruso. Vladimir Putin hablaba de misiles Oresnik en Bielorrusia. Ha anunciado oficialmente que la segunda mitad del año que viene se van a desplegar allí. Quiero preguntarte qué supone esto en un contexto en el que, por cierto, Bielorrusia ya tiene armas nucleares. Sí. Queda claro que Vladimir Putin sigue tratando de reforzar su defensa en el caso, en la eventualidad de que ocurra algo más allá de lo que ya se está presentando en este espectro geopolítico. Y no me restaría duda también de que ese tipo de misiles estén en otra parte, como en Medio Oriente, por ejemplo, que puedan ir allí también a reforzar un poco la seguridad de bases militares que Rusia tiene que defender, sí o sí. Entonces, creo que sí que ese acuerdo con Lukashenko, que es un aliado muy fuerte de Rusia, estaría totalmente de acuerdo en tener en su suelo ese tipo de misiles. Sin lugar a dudas, si ya no están, van a estar muy pronto. Ya en fecha, la segunda mitad del año que viene, en un contexto en el que sigue aumentando la tensión en Ucrania, la tensión entre Rusia y Occidente, te quiero preguntar por esta última medida, Diego, ¿cómo lograrás tú? Bueno, era una medida que yo creo que estaba cantada, ¿no? Al fin y al cabo, es verdad que, pues, un poco dice Aníbal, ¿no? Lukashenko estaba, siempre ha estado al servicio, de hecho, siempre se ha dicho, ¿no? Quién a quién le puso ahí en su posición. Y estaba claro, o sea, tarde o temprano es una extensión, vamos a decir, una franquicia casi, ¿no? De lo que es Rusia. Y, bueno, sí, estaba claro con Aníbal. Yo ya no sé si están puestos o no están puestos. Evidentemente, eso, pues, como todas estas cosas, nosotros no llegamos a saberlas, ¿no? Ni a verlas. Pero es un acuerdo que me parece, no decir lógico, que sí que lo es, de cara a la política exterior y la política de Vladimir Putin a la hora de juntarse con aliados, ¿no? Al fin y al cabo, tiene muy claro que no solamente necesita aliados comerciales, sino también aliados militares. Y, en este caso, por la extensión que conlleva, sobre todo de cara a su vecina Ucrania, pues, era bastante lógico que estuvieran posicionados estos misiles. Ya digo, yo no sé si van a estar a mediados o ya están allí, pero, desde luego, que es una medida o es una extensión, vamos a decirle, lógica y familiarizada con la política de Putin hacia el exterior, pues, me parece lo más lógico y normal. Hay una cosa que es muy curiosa, ¿no? Es que, sin defender a nadie, obviamente, ¿no? Pero si OTAN extiende lo que son misiles a otros países, vamos a decir, aliados o amigos o como lo queramos llamar, parece que todo es muy bueno, pero si lo hacen nosotros, parece que todo es malo, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que tiene la misma vara de medir para todos. Entonces, si tú lo haces, ¿por qué no lo van a hacer los otros? No vamos a criticarlo tampoco, ¿no? Bueno, pues, mientras sigue escalando esta tensión, una de las noticias de estas últimas horas, sin duda, era la entrevista de Sergui Labrosby. Antonio, antes de pasar de tema, ya te tenemos por aquí, te vamos a presentar a Antonio Alonso, como saben, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Encantado de tenerte por aquí una semana más. ¿Qué tal? Muy buenas, buenas tardes. Gracias, Sergio. Perdón por el retraso, pero lo que más te ha gustado. Te quiero preguntar por Vladimir Putin, ¿no? Anunciaba hace escasos minutos el despliegue de misiles Oresnik en Bielorrusia. ¿Qué supone esta medida y, sobre todo, cómo se tiene que interpretar en Occidente? Bueno, pues, es una escalada más en medio de este conflicto. No es nada raro. Yo no sé lo que han dicho ni los que me han precedido en el orden de la palabra, pero, vamos, yo por lo menos entiendo que esto no aporta nada nuevo en el sentido… Dos cosas. Aporta algo nuevo y algo que no. Lo que no es nuevo es que Bielorrusia es considerado, a todos los efectos, parte del territorio de Rusia, en el sentido de que Vladimir Putin va a proteger con las mismas armas, exactamente con las mismas armas y al mismo nivel, el territorio de Bielorrusia que el territorio de Rusia. Esto, desde hace décadas, es prácticamente así y, de vez en cuando, pues, se celebran reuniones de lo que se llama el Estado de la Unión, ¿no? Que es esa unión entre Rusia y Bielorrusia. Y hay un nivel tal de implicación entre los dos países que, a ciertos efectos, pues, es prácticamente inindistinguible, ¿no? De tal manera que no es que sea una política seguidista de lo que diga el Kremlin, sino que, bueno, pues, más o menos todo el mundo acepta que tanto monta, monta tanto Putin como Alexander Lukashenko, ¿no? Valga el símil, ¿verdad? Y, bueno, y luego, por otro lado, sí que, digamos, sí que trae una novedad, pero es simplemente un aviso a navegantes para el que todavía no lo quiera oír. Pero son señales que va dando Putin de que esto es en serio, de que esto va en serio y que, oiga, pues, que ustedes pueden jugar al jueguecito de la guerra en el ordenador o en la videoconsola, pero que esto es real, esto está sucediendo y, como ustedes sigan por ese camino, pues, se van a encontrar esto, esto y esto, ¿no? Esto lo viene advirtiendo Putin con respecto a los ataques en profundidad. Es decir, si le suministras ese tipo de misiles de largo alcance a Ucrania, sabremos que no es Ucrania quien los está lanzando, sino que es Estados Unidos o Reino Unido o Francia o Alemania, que todavía no ha sido eso. Entonces, pues, eso será una escalada más en el conflicto y esta es respuesta a eso, ¿no? El lanzamiento de Loresnik, el primero que hubo, fue en respuesta a esa escalada. Y, bueno, esto es una, simplemente es un recordatorio, una advertencia de que vamos en serio y ya está, ¿no? Es decir, bueno, pues, que esto es real es una llamada de atención a los países occidentales a que esto es real, que se lo tomen más en serio y que cuando, pues, yo que sé, Rute, por ejemplo, o el primer ministro de los Países Bajos, por ejemplo, dice, bueno, pues, estaríamos dispuestos a, o Alemania, ¿no? Dice, estaríamos dispuestos a entrar en combate. Bueno, pues, piénsenselo dos veces, porque esto no es retórica. Esto no es retórica guerrerista, sino que es verdad. Y cuando ustedes den ese paso, pues, Rusia dará ese otro paso y a una acción les responderá una reacción. Esto son las leyes de la física. Y, insisto, yo creo que hay muchos analistas de la realidad internacional que circulan por otros canales de televisión que o no quieren o no pueden darse cuenta de esta nueva situación. Rusia, la Rusia de Putin, no es la Rusia de Boris Yeltsin. No es un Estado al que se le pueden hacer advertencias con el dedo bien levantado y bien enfadado. Esa época ya pasó. Ahora estamos en otra época totalmente distinta. Y ahora los capitanes del mundo, pues, de momento sigue siendo Estados Unidos y con esto acabo, pero está empezando a emerger un nuevo mundo en el que Estados Unidos no pinta absolutamente nada y la Unión Europea muchísimo menos. Y Rusia, por supuesto, ya no va a estar pendiente de lo que le diga el gran hermano mayor, así con el dedo en y esto o en y esto, sino que, bueno, pues, va a prestar atención a otro tipo de actores que le compensan más o que le convienen más y ya está, ¿no? Es decir, ya estamos en otro mundo totalmente distinto y ya no es Estados Unidos el que dicta lo que se puede o no se puede hacer en este mundo, sino que, pues, que son otros actores. Y ya, de verdad, que ahora sí que acabo. Dejo siempre la gran pregunta y es ¿quién está dirigiendo ahora mismo Estados Unidos? Porque el último vídeo que he visto de Joe Biden durmiéndose en una cumbre con Estados africanos, pues, es que de verdad, quien se quiera creer que Joe Biden o quien ignore, ¿no?, quien quiera, digamos, hacer abstracción de esta pregunta, pues me viene, pues me parece muy bien. Pero yo creo que hay que hacérsela y es que nos tenemos que dar cuenta de que vivimos en un mundo bastante peligroso, un mundo en el que se están poniendo en juego y en riesgo muchas cosas y al frente del mundo libre, supuestamente, tenemos a este señor, que no hay quien se lo crea, que es este señor el que dirige Estados Unidos. Por lo tanto, a mí sí que me gustaría saber quién está tomando las decisiones ahora mismo en la Casa Blanca. Bueno, pues una pregunta que seguro que se hace también Serguil Aproff, que es otro de los protagonistas del Día, sin ninguna duda, con esta entrevista con Tucker Carlson, en la que precisamente mandaba mensajes a Estados Unidos, decía que Rusia está dispuesta a hacer lo que haga falta para defenderse, decía también, mandaba mensajes a Donald Trump, decía que es una persona muy fuerte, muy inteligente, pero que no es alguien pro-ruso. Aníbal, te quiero preguntar por lo más destacado de esta entrevista, en la que, bueno, básicamente hablaba de su relación con Estados Unidos y advertía, pues, sobre la guerra prácticamente caliente, ¿no?, que decía en las últimas horas en la que estamos ya a día de hoy. Sí, los gobiernos europeos, en la general, excluyendo a Orban o a FICO, excluyendo a algunos, en la general, están en una posición de obediencia absoluta a Estados Unidos. Yo veo, por ejemplo, a un Macron más perdido que turistas sin GPS. No sabe realmente, dice una cosa, la reafirma, después la quita, retrocede, va y piensa. Y todo va en ese rumbo. El caos es total. Tal vez creado adrede, tal vez pensado ya para ese caos, distraer la atención nuestra, la del público general, la del ser humano normal, distraernos como en ese circo romano, ¿no?, para que otras cosas pasen por detrás de los eventos que más nos están angustiando y preocupando. Europa no deja de amenazar a Rusia permanentemente. Estados Unidos sigue inflando esa pelota. Y razón tiene la bro cuando dice que Estados Unidos contribuye a que esta guerra se torne peligrosa e interminable. Sabemos muy bien, y lo hemos discutido antes, Sergio, de que la posibilidad de una negociación está cada vez más lejos. Cada vez se ha alejado más. En cuanto a las posiciones que ya tiene Donald Trump y las imposiciones que tiene Donald Trump, ya no entran dentro de lo planeado, de lo pensado y de lo decidido ya por Rusia. Entonces, esa posibilidad, y menos de un cese al fuego. Se está planteando de un cese al fuego para que entren tropas europeas, ocupación militar no, en Ucrania no. Por eso creo que Rusia no va a ceder en ese punto, de un cese al fuego, aquí, provisorio. No, congelar este conflicto va en contra de Rusia, porque va a producir justamente lo que el señor Zelensky venía ya planificando desde mucho tiempo atrás, de ganar nuevamente tiempo para poder tener nuevas tropas frescas, para poder organizarse, armarse y continuar este conflicto. Por diez años más, tal vez. Entonces, no, Rusia no está dispuesto a eso. Y ya lo está demostrando con lo que habíamos hablado también no hace mucho. Y yo te había comentado, inclusive, de que Kurz, para mí, en noviembre iba a estar finiquitado. Le erramos por un mes. La intención de Rusia es terminar esto ahora, en diciembre, liberar definitivamente Kurz, para ya no tener ese tipo de problema en alguna supuesta negociación futura. Lo que a Rusia se le complica es Siria ahora, que es otro tema, pero que también está dentro de esta cuestión. Usted, por favor. Bueno, Siria, Armanía, muchos frentes que se están abriendo. ¿Qué vamos a decir también de Georgia? Bueno, desde luego el caos es total, ¿no? Como bien decías tú, Aníbal. Diego, te quiero preguntar por esto, por estas palabras de Sergey Lavrov y sobre todo, bueno, pues, esta entrevista con Taker Carlson, que ya entrevistó a Vladimir Putin y que está dando la vuelta a todo el mundo. Bueno, a ver, la entrevista en sí, yo creo que tampoco... No digo que tenga nada nuevo. Al final es un poco lo que estábamos comentando. O sea, es que las piezas ya están colocadas, las piezas ya están sobre el tablero, las piezas ya... Pocos movimientos les quedan. Entonces, no es que aporte más o menos, es simplemente una reafirmación de lo que ya llevan diciendo desde hace tiempo. Entonces, la situación, pues, es que es la que es. Y, efectivamente, Rusia no va a ceder en nada. O sea, Rusia sabe que lo tiene ganado y sabe que ha conquistado unos bastiones importantes para ellos y no van a moverse y tienen todo el derecho a defenderse en este caso. Yo, cuando me preguntan muchas veces, oye, ¿por qué aparentemente no defiendes tanto? No, yo es que no defiendo ni A ni B. Es que cada uno tiene que ser consecuente con lo que ha hecho. Y aquí hay una cosa que no ha llegado a decir en la entrevista, pero que creo que es importante que lo recalcasen, es que el verdadero escollo en todo esto es Zelensky, que es el que no quiere salir del agujero, por así decirlo. Entonces, ya te digo, a mí no es que me haya dado, no sé, una buena nueva o me esté diciendo algo diferente, de lo que ya se espera. Simplemente una reafirmación de los intereses y una reafirmación de la situación que estamos viviendo. Otra cosa es que la gente no quiera verlo, pero eso ya no es mi problema. La gente tiene que darse cuenta de que la situación es la que es y que Rusia no va a ceder y tiene, voy a decirlo, todo su derecho a hacer una defensa en esta situación. Me parece que es todos contra uno y no uno contra todos. No sé, es un poco lo que yo estoy viendo. Antonio, quiero saber lo mismo. ¿Qué ves tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué te ha parecido esta entrevista de Sergui Labrosa? Hablaba ya de más de tres millones de visitas en X y sobre todo, bueno, pues estos mensajes hacia Estados Unidos. Decía que no están en una guerra, pero también decía que, bueno, que es imposible creer que los misiles del Agualcán se estén lanzando sin el apoyo, sin que estén ahí los militares de Estados Unidos, de Reino Unido o de Francia, ¿no?, en este caso. ¿Qué te ha parecido, Antonio? A ver si te recuperamos. Sí, nada, nada. Ya la tenemos. Te digo que yo no he visto la entrevista entera porque sí que he visto un momentito cuando la estaban retransmitiendo en directo, pero no he podido verla entera. Pero lo interesante es precisamente el hecho de la entrevista en sí, que Tucker Carlson, digamos, lo vuelve a hacer, es decir, vuelve a romper ese muro, ese techo de cristal, ese muro de información, de falta de información aquí en los países occidentales donde se ha establecido una censura, y hay que decirlo así. Algunos lo llaman protección frente a la mentira o protección frente a la propaganda, protección frente a las fake news, como si el adulto medio europeo no fuera lo suficientemente maduro como para distinguir la verdad de la mentira. Y nuestros padres protectores que nos pretenden proteger de lo que está mal y de no sé qué, pues se hacen cada vez más sospechosos cuando de repente prestamos atención, aunque sea por un momento, a lo que nos están diciendo desde el otro lado del muro que han levantado, y este muro lo han levantado los países occidentales, así como la de Iron Curtain, que decía Churchill, lo han levantado los soviéticos, este muro de censura lo hemos levantado nosotros, los países, sobre todo los líderes, los líderes occidentales, ¿no? Bueno, pues cuando por un fallo en el sistema, un fallo en la matrix, pues resulta que alguien se salta esa censura, pues de repente escuchamos mensajes que son más bien, no voy a decir llamativos o estrambóticos, sino que están cargados de razón. Y entonces escuchas hablar a la brog y dices, pues es que tiene más razón que un santo, ¿no? A lo mejor de 90 minutos de entrevista, a lo mejor habrá 10, 15 minutos de propaganda, no lo sé, por poner un porcentaje así, pues muy probablemente, claro que sí, ¿por qué no? Pero que en otros muchos fragmentos tiene muchísima razón, pues por supuesto, mucha más razón y mucha más credibilidad que cuando dice Mark Rutte, Mark Rutte, el nuevo secretario general de la OTAN y otros líderes europeos, diciendo quien ha provocado todo esto ha sido Rusia, o cuando insisten en el eslogan machacón de un provoked war, que esto ha sido una guerra unfair y un provoked, o sea, injusta y provocada, unjustified, dicen unjustified and un provoked, injustificada y no provocada de Rusia contra Ucrania, vamos a ver, es decir, que ahora queremos quitarnos las culpas así como así, y de verdad no tenemos nada que ver a la hora de escalar el conflicto cuando nosotros hemos ido proveyendo de material militar a Ucrania, etcétera, pues oiga, de verdad, pero es que eso no hay quien se lo crea, yo de vez en cuando le pregunto a mis alumnos, sobre todo, pues esto, si tenemos algo que ver o lo que sea, y luego también les pregunto si ustedes no piensan que durante la guerra de Ucrania Zelensky habrá cometido también crímenes, pues esos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, etcétera, y todos, o sea, con alguna excepción, pero todos, absolutamente todos, dicen que sí, que esto es una guerra y que efectivamente lo más normal es que Zelensky también haya cometido crímenes de guerra, entonces, a mí por un lado me genera cierta esperanza el hecho de que la censura, es decir, la capacidad de control sobre las mentes de las personas todavía no es total, pero bueno, y luego un punto que también al hilo de mi compañero, lo que decía mi compañero anteriormente, es el tema de la confianza, es decir, y a mí eso me genera bastante pesimismo en el sentido en el sentido de que va a ser casi imposible alcanzar un acuerdo de paz, ¿para qué? ¿no? O se consiguen los objetivos militares por medios militares y no va a haber ningún tipo de acuerdo de paz, lo que nosotros entendemos aquí en España, por ejemplo, como medida aceptable para la paz es que ahora mismo se congela el conflicto y esto nos va a costar mucho convencer a Zelensky de esto, pero es que si lo vemos desde el punto de vista de los rusos es que eso es inaceptable y además es que es increíble, o sea, como yo ganando la guerra, porque Rusia está ganando la guerra y esto quien lo quiera negar pues ánimo, adelante, estamos en periodo prenavideño y se lo podemos conceder, pues bueno, pues si piensas eso pues nada, pidele a Papa Noel o lo que sea, no lo sé, o a los Reyes Magos o al Niño Jesús que te traiga lo que quiera, ¿no? Pero no, Rusia está ganando la guerra y para Rusia es completamente inaceptable conseguir, no conseguir los objetivos militares que se marcó desde hace dos años y medio y me gustaría mucho recalcar esto porque esto ha costado vidas humanas y destrucción de un país y destrucción de las relaciones del continente europeo. Lo que se consiguió en abril de 2022, dos meses prácticamente después de haberse iniciado la guerra, era un acuerdo de paz como el que se pretende ahora conseguir. Fijaos o fíjese ustedes, toda la cantidad de destrucción y de vidas rotas y de futuros fracasados y frustrados nos podríamos haber evitado todos si en abril de 2022 personas concretas que para eso son líderes, personas concretas hubieran dado su brazo a torcer y hubieran aceptado aquel alto fuego o aquel acuerdo de paz o armisticio o como se quiera llamar porque ya estaba firmado pero alguien en Occidente dijo no, eso es inaceptable. Bueno, pues alguien tendrá que dar respuesta de eso salvo que salvo que haya información que no nos quieran suministrar y efectivamente Rusia tenía planeado entrar con tangues en Lisboa y en París y en Hamburgo y en Sevilla y en Vigo como aquí se ha publicado en España los planes de Rusia para invadir Vigo ¿vale? Bueno, pues quien se lo quiera creer adelante pero en fin yo creo que ya estamos a una cierta altura de las edades en las que decir que Putin es malo bien, pues será malo yo que sé pero decir que Putin quería invadir eso, Lisboa ¿para qué? ¿para coger más territorio? O sea, el país más grande del mundo no digo de corazón o de cultura sino geográficamente de extensión es el país más grande del mundo ¿para qué quiere más territorio? No sé, para tener más territorio que proteger para tener más millones de habitantes a los que alimentar es que no lo entiendo que alguien lo explique por favor porque eso es increíble ¿no? Y a lo que iba perdón, que me he ido Rusia no va a aceptar ningún tipo de acuerdo de paz que no sea habiendo cumplido antes sus objetivos militares porque no existe la confianza a día de hoy entre unos actores y otros ¿cómo se va a fiar Putin de lo que le puedan prometer incluso a Donald Trump? No puede es decir, la única palabra que va a creer Vladimir Putin es los hechos ¿no? Si vale, no le vas a suministrar más armas ¿de acuerdo? ¿vas a abandonar a Ucrania a su suerte? ¿de acuerdo? Eso lo veré con mis ojos el día 21 el día 22 de enero si es que dejan a Donald Trump llegar a la presidencia que ese es otro melón que yo no voy a abrir ahora pero la cuestión es esta es decir, Putin ya no se cree la palabra de nadie de ningún de ningún líder europeo después de haberles estado escuchando todo lo que han soltado por su boca durante estos dos años y medio o sea, su palabra vale cero ante Putin y no se lo va a creer y lo mejor de todo es que Macron por ejemplo por poner así una persona en concreto Macron lo sabe Macron sabe que Putin ya no cree en su palabra y esto es muy delicado y se lo explico yo a mis alumnos en clase las relaciones internacionales se basan en la confianza y si quieres evitar la guerra pues tendrás que profundizar en la diplomacia pero de nuevo la diplomacia se basa en la confianza y si no hay confianza entre las partes pues ya nos queda solo un camino que es la guerra y entonces cuando Rusia alcance todos sus objetivos militares se sentarán a negociar lo que quieran ellos lo que quieran ellos pero no lo que queramos nosotros porque nosotros hemos jugado un mal papel en el sentido de amenazar mucho golpear poco y además poner a un intermediario a alguien interpuesto que es Ucrania para que reciba todos los golpes nosotros hemos recibido de otra manera desde el punto de vista económico pero eso me lo vais a permitir es un poco cobarde por nuestra parte ya digo salvo que salvo que esté en la mentalidad de Ursula von der Leyen realmente lanzarnos a la guerra de aquí en adelante y entonces pues nada hemos ido acarrentando motores y hemos ido desgastando a Rusia y perdón ya de verdad con esto acabo que es un pensamiento totalmente naif pensar que hemos desgastado a Rusia lo que hemos hecho ha sido entrenarla para golpearnos mejor porque hace cinco años Rusia no contaba con las capacidades con las que cuenta ahora y si se ha puesto las pilas y se ha puesto a hacer ejercicio a tope eso ha sido gracias a nosotros gracias a mí no pero gracias a nuestros amados europeos sí eso sí perdón por la extensión bueno pues precisamente en este contexto de falta de confianza se sigue hablando de negociaciones se sigue hablando de Donald Trump de los planes de Keith Kellogg ayer llamaba la atención una publicación del diario El Mundo y os quiero preguntar por esto que hablaba de un exilio dorado para Zelensky decía antes Diego que el escollo para una negociación es precisamente el presidente ucraniano y Aníbal ha saltado la sorpresa dicen que Zelensky que están preparando un viaje a Londres también sorprende a donde le quieren mandar te quiero preguntar por esto Aníbal ¿podría ser una solución? y para el señor Zelensky creo que sí que sería una solución es eso o la muerte no le quedan muchos caminos para escoger Zelensky él trazó un camino y él se siguió sosteniendo dentro de ese camino inclusive como dictador hoy en día en Ucrania entonces él ya no tiene más poderes de decisiones a nivel gobierno a nivel nación él ya no lo tiene ese poder y para poder negociar con Rusia Zelensky tiene que estar fuera entonces o se va sea para la China a China no iría pero sea para cualquier otro país pero o la muerte o la muerte o asesinado por alguno de sus cercanos amigos que tiene y que tiene mucho que le tienen ganas o tal vez ese exilio en Reino Unido y tal vez después inclusive en dos o tres años aparezca suicidado por ahí pero ese es el fin de este señor no tiene no tiene otra otra salida él mismo plantó todas las semillitas en ese camino que fue caminando y esa negación constante de no negociar los territorios de si acepta cederlos recuperarlos después más adelante él ya está diciendo ya está dejando por escrito de que él no va a mantener ningún acuerdo y en la primera oportunidad que tenga sea después de los cuatro años de Donald Trump cuando esté Vance de repente en el gobierno o cuando esté otro tal vez republié perdón demócrata en el gobierno reinsistir de vuelta para recuperar esos territorios que perdió y que los perdió ¿por qué? porque ellos provocaron esa ofensa terrible que fue intentar dañar la soberanía y la existencia de Rusia entonces indudablemente que aquí a Zelensky no le quedan opciones son dos el exilio o la muerte Diego pues por esto te quiero preguntar precisamente tú mismo aludías antes a esta cuestión al escollo que supone Zelensky para estas negociaciones sabemos que Donald Trump quiere terminar esta guerra cuanto antes ¿podría ser una solución la marcha de Zelensky a Londres siguiendo por ejemplo a Salusny el que era el general de las fuerzas armadas de Ucania? Sí absolutamente la salida de Zelensky digo como Aníbal me da igual que se vaya a Londres que se vaya donde sea o a su casa de Niza me da exactamente igual pero desde luego salida tiene que tener una salida porque esto es es ingobernable tenía que haber convocado a elecciones vale que se excusó en que estaban en guerra pero efectivamente ha adquirido un poder que realmente no tiene no tiene yo creo que dentro de lo que es la propia población incluso ha perdido pues muchos apoyos ¿no? yo creo que ya es un personaje totalmente quemado aquí no es que discrepe con Aníbal más que él para mí es un títere que puso en su momento o que no que puso sino que ha utilizado realmente la administración de Biden para poder manejarse con estos con los intereses particulares de Estados Unidos y generar una desestabilización también en Europa que le ha venido vamos de perlas ¿no? Zelensky ha pasado a ser un títere intermediario a ser una persona pues eso un personaje que bloquea cualquier posibilidad ahora mismo no cualquier posibilidad sino esa perspectiva de la paz y esa perspectiva de la negociación se aferra al poder como como un luchador de sumo lo abraza y no quiere otra cosa pero esa forma de decir prácticamente como del barco de Chanquete no lo moverán pues creo que creo que sí creo que se va a mover más que nada porque no le queda otra es un auténtico suicidio ahora mismo político y no voy a decir personal pero como he dicho Aníbal cualquier día aparece por ahí suicidado pues sí suicidio el estar en RQR en que aquí no va a haber una paz no va a haber una paz porque nosotros tenemos que ganar tenemos que ganar no cuanto antes te des cuenta de que no antes acaba este este segmento pues lo mismo te quiero preguntar Antonio el futuro de Zelensky llamaba la atención que ayer el diario El Mundo que este seguro que no es un diario prorruso ponía esta cuestión encima de la mesa decía que se está hablando desde hace dos semanas en los círculos de Kev directamente en Ucrania pues vamos a ver aquí hay varias cosas una que bueno que a lo mejor probablemente esto realmente es así como se dice no sé si recordaréis un rumor que circuló hace tiempo hace ya bastante tiempo de que Zelensky había comprado High Grove que era una mansión que pertenecía a Carlos III y que lo había pasado al Príncipe de Gales luego ha habido desmentidos pero bueno en fin es un rumor que ahí queda y quien tenga tiempo para desmentirlo pues que se ponga a investigar si realmente lo ha comprado o no y de todas formas si lo ha comprado en un poquito plazo lo veremos eso por un lado y luego por otro pues bueno pues sí podría ser una salida que se vaya a Londres protegido por Londres allí bien pero la cuestión es insisto mucho en este tema es que estamos en una situación en la que cada semana juegan con nuestros sentimientos y con nuestros pensamientos entonces es una guerra de manipulación informativa de tal manera que lanzan señales en un sentido y en otro dicen parece que indican hacia la negociación y por otro lado indican a que van a atizar más el conflicto yo creo que a mí en particular a mí esto ya ni me va ni me viene ni me afecta ni nada y a quien le tendría que afectar que es a Vladimir Putin o a los rusos a quienes toman las decisiones con respecto al futuro de la guerra pues mira Lavrov Putin Peskov Zaharov Medvedev también de vez en cuando pero menos porque es menos la línea oficial pero todas las voces oficiales y autorizadas de Rusia lo que dicen es nos da igual lo que nos digáis y los rumores que plantéis en los medios de comunicación lo que nos importa son nuestros cuatro objetivos militares y vamos a ir a por ellos antes durante y después y nos va a dar igual lo que nos pintéis que nos queréis vender la idea de que Zelensky se va a ir en un futuro al Reino Unido nos da absolutamente igual ya ya hemos madurado eso es lo que pensarán los rusos creo yo ya hemos madurado ya sabemos pensar por nosotros mismos ya sabemos tomar decisiones por nosotros mismos no nos fiamos de vosotros en absoluto y vamos a seguir para adelante et si Deus non daretur es decir como si vosotros no es suciedais como decían los antiguos como si Dios no existiera pues como si vosotros no existierais es decir esa es yo creo el punto de partida de los rusos no es otro es decir que es lo que motiva el proceso de toma de decisiones en Rusia no son las declaraciones de uno o de otro son las acciones lo que se ve sobre el terreno de juego eso es lo que motiva pues que se inicie la guerra en el año 2022 que se empiecen a movilizar tropas en el 2021 que se intente negociar hasta el último momento que todavía a día de hoy pues siga habiendo conversaciones claro que sí entre Ucrania y Rusia por aspectos concretos pero eso es lo que motiva pues el proceso de toma de decisiones de Rusia no son los rumores que aparecen en la prensa o la esperanza de que llegue Trump no ellos ya se han planteado sus objetivos y ya está y así muy brevemente la suerte de Zelensky está echada a día de hoy sigue vivo porque a Rusia le es útil que siga vivo y que diga él que sigue al frente de Ucrania pero sigue vivo porque le es útil a Rusia si no le fuera útil a Rusia a mí no me cabe la menor duda de que como creo que era Aníbal quien lo decía ese señor ya ha desaparecido desde hace tiempo sea por lo civil por lo penal por lo militar o por lo administrativo es decir ese señor tiene sus días contados bueno pues me voy a retirar a las Barbados pues enhorabuena disfruta tus seis meses que te quedan de vida y luego puedes ¿no? o sea pensar que Zelensky se va a ir de rositas es pensar que está jugando eso al Monopoly o a un juego de mesa o a un videojuego no señor esto es que le has costado tus decisiones le han costado la vida a miles de rusos a miles de rusos entonces que el día de mañana todavía no sigue siendo útil para alcanzar digamos un fin de este conflicto para que tú firmes y entonces los países occidentales puedan reconocer sin problemas esa firma o lo que sea pues por eso sigues vivo pero yo creo esa es la percepción de los rusos que no por muchos motivos más sigue a día de hoy vivo pero en cuanto deje de ser útil desaparecerá del mapa literalmente pero no es yo no tengo información de primera mano cuidado o sea esto es simples simples suposiciones y simplemente ver pues cuál ha sido la suerte de los que han sido considerados traidores por parte de Rusia pues eso de repente uno se envenena de repente otro se envenena también de repente otro aparece tiroteado en el garaje de su casa y así entonces todos aquellos que han sido considerados traidores por parte de Rusia han acabado mal y por ejemplo no estoy pensando en Navalny en Navalny pues pues murió sí pero por las condiciones de la prisión y no tanto sí que fue envenenado eso sí que es cierto pero se le dejó marchar a Hamburgo y esto enlazo y con esto acabo enlazo con lo que decía antes de las relaciones personales y de las relaciones de confianza Navalny acaba en un hospital en Hamburgo en Berlín en Berlín creo recordar gracias a Angela Merkel ¿por qué? porque Angela Merkel es amiga personal hasta donde se puede ser amigo personal de Vladimir Putin de tal manera que ella intercede y se le concede a Navalny eso que Navalny vuelva a Rusia es una decisión que todavía yo no entiendo y que le costó la vida realmente bueno pues de momento lo que sabemos es que Zelensky donde va a estar es en Notre Dame este sábado en la reapertura de Notre Dame junto a Durantran podría haber también una reunión pero antes de terminar Aníbal te quiero preguntar por la tensión la situación en Siria se está hablando de que Jordán y el Líbano han cerrado sus fronteras se hablaba de avances por parte de los rebeldes de ataques por parte de Rusia Irán también hablaba de desplegar misiles de desplegar tropas cuéntanos cómo está la situación en Siria se está hablando mucho de que Rusia fracasó en la defensa de estas ciudades de Amán y Amás perdón y como es y Alepo la parte circundante yo creo que no yo creo que aquí hay una estrategia militar que hay es una forma que tiene ya lo hemos visto en Ucrania como opera Rusia y que los ucranianos han continuado cometiendo el mismo error siempre cuando Rusia adelanta después retrocede y los deja entrar y luego hace una pinza porque en el lugar donde se están llevando estos eventos están muy cerca de las bases rusas y yo no me entra a mí en mi cabeza como analista de que Rusia sea tan descuidado y que no haya pensado en que esa área estuviera bien segura no segura bien segura yo creo que aquí hay una estrategia militar que lógicamente no se publica ni se dice ni se habla pero yo creo que hay una forma de estrategia para que ese enemigo se concentre en esa idea de que está avanzando que está consiguiendo llevar al frente y y ahí cuando los tengan a todos en un lugar tal vez adecuado Rusia pueda continuar esos bombardeos con los que comenzó se hablaba del principio Rusia está arrasando el terrorismo está arrasando todas las tropas rebeldes y ahora dicen surgen tropas de la nada y están tomando todo hay que tomarlo con cautela yo creo que es una estrategia militar sin lugar a dudas y por otro lado en base a este conflicto en Siria no fue casual esto no fue porque se le antojaron a los rebeldes pedirle a Estados Unidos permiso para salir a la guerra de nuevo esto ya fue preparado pensado que coincidiera inclusive con esa tregua que había solicitado el señor Netanyahu que tampoco la cumplió y ahora amenaza a Líbano de que es Líbano el que la rompió toda esta situación está en ese entorno creado preparado y pensado indudablemente es abrirle otro frente a Rusia por parte de Estados Unidos lógicamente que está allí con sus 13 o 14 bases en el norte de Siria junto con los kurdos inclusive atacaron tropas iraquíes que estaban desplazándose hacia Siria para ayudar al gobierno sirio Estados Unidos bombardeó esas tropas que iban en camino de ayuda y eso va a complicar más la situación para Estados Unidos en esas bases porque Irak no va a dejar por sí como si nada estos ataques que Estados Unidos realizó porque no fueron los rebeldes fue Estados Unidos que con los aviones bombardearon esas tropas que iban en camino de ayuda de Siria esto no va a quedar por aquí va a creo que va a calentar mucho más se va a ampliar pero no veo una derrota no veo Damasco amenazada no no la veo así nos quieren hacer creer que está pendiente de eso más no no lo veo así porque Rusia trabajó muchísimo trabajó mucho en Siria para mantener Irán inclusive Irán inclusive trabajó muchísimo para evitar esa caída y en peores circunstancias cuando los terroristas eran muchísimos más entonces creo que aquí tenemos una estrategia militar principalmente Sergio lo mismo te quiero preguntar cómo ves la situación en Siria hasta dónde crees que van a avanzar los rebeldes y sobre todo cuál es el papel de Turquía porque Erdogan bueno ha advertido en las últimas horas precisamente sobre más avances más ataques pues mira Sergio yo sigo sigo bastante la lógica de Aníbal lo que pasa es que yo lo veo como pues eso los últimos golpes de efecto que Biden ha querido meter en todo este jaleo y que quiere abrirle pues eso más frentes todavía habla de habla de Putin pero concretamente y estaba esperando la verdad es que el punto de Turquía o sea estamos hablando de 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 que es un señor que no se case con nadie que va no es que no se case con nadie sino que me da igual o sea la lealtad de este señor yo creo que no la conoce la conoce menos que la vergüenza o sea es increíble hoy contigo mañana con el otro y es que no se le cae la cara de vergüenza me recuerda a otro señor que anda por aquí y la verdad es que le gusta abrir tantos melones a este señor también que lo curioso es que le salen bien a mí es una cosa que me fascina o sea este señor abre un melón y le sale le sale bueno parece villaconejos le sale rico pero este señor desde luego tiene muy poca vergüenza y el apoyo que está dando no creo que sea de y Europa aplaudiéndoles es que es increíble hablando de Siria efectivamente estamos en una situación en la que los rebeldes rebeldes es que volvemos a lo de siempre quien dice que son rebeldes y que lo que no son rebeldes o sea quienes si vale quienes están contra el gobierno pero quien dice que el gobierno no es más rebelde que el propio rebelde es que es es una auténtica un auténtico galimatías así que las celebraciones de las posiciones que se van ganando por parte de los rebeldes lo pongo otra vez entre comillas es como cuando se celebran las posiciones que se van ganando por parte de los ucranianos o sea se le da un bombo y un platillo que muchas veces pues no es no es digno de darle tanto bombo y tanto platillo parece que tenemos que sacar a toda la orquesta municipal a tocar a las calles a celebrarlo y a lo mejor si es un bastión es un punto que realmente es importante pero si puedes ganar una batalla pero tienes que ganar la guerra y aquí yo creo que serán serán no te digo aniquilados pero serán frenados lógicamente en los próximos días y es pues como cuando te sale una noticia de que yo que sé por ejemplo cuando en Tailandia cada dos por tres se rebelan y tienen que volver a hacer una especie como de golpe de estado tal y cual para volverle el poder al rey pues aquí hay una cosa parecida si se han levantado pero que no van a creo eh o sea creo obviamente que no va a ser mucho más no van a hacer mucho más ruido si nos levantamos con esa noticia la comentamos pero que no va a ir mucho más allá a menos que Turquía efectivamente es que de lo que no hay pues siga con esos o esté con esos apoyos o esté con esa esa visión de no son rebeldes son amigos míos esa es un poquito la historia Antonio muy rápido dos minutitos cuéntanos cómo veis la situación en Siria por cierto se habla ya de que los kurdos han tomado de ir el chor si vamos muy rápidamente a mí me sorprende toda la cantidad de alianzas que se han ido orquestando en contra de Al-Assad que es la coalición de los enemigos contra Al-Assad ya no tanto contra Rusia porque todos estos equilibrios del oriente próximo desde que yo soy pequeño y tengo un solo razón se han considerado y se ha comentado que son equilibrios muy delicados y como todo eso ha saltado por los aires en los últimos dos años y medio pues aquí tenemos una de las pruebas que constatan eso pero los kurdos que están en Irán en Siria en Irak perdón en Turquía bueno pues resulta que ahora Erdogan se ha liado con una facción de los kurdos es decir esto es esto es totalmente increíble la cuestión es que es un objetivo a corto plazo muy concreto que es derrocar a Al-Assad insisto yo creo que esto va a ser bastante difícil porque Irán y Rusia están pendientes de eso y por más que Rusia esté tal estar muy centrada en el frente ucraniano yo creo que seguirá prestandole apoyo a Al-Assad porque así lo ha hecho desde la época de Obama por lo menos que yo recuerde en el que efectivamente fue el propio Putin el que le echó un pulso a Obama y se lo ganó cuando Obama dijo Al-Assad ha utilizado armas armas químicas contra su población y vamos a intervenir con botas sobre el terreno Putin le dijo no en absoluto eso no lo vas a hacer y no se lo permitió y le ganó ese pulso luego es un yo creo que es un terreno de juego bastante más importante de lo que nos imaginamos pero creo que en las próximas dos o tres semanas veremos el desenlace de espero que veamos el desenlace de esto y que efectivamente veremos un retroceso gordo de las fuerzas proturcas anti Al-Assad y luego subrayo el tema de que estos son los herederos del frente al Nusra es decir que cuando veamos en los medios de comunicación los rebeldes tenemos que entender que son los yihadistas que rebanan pescuezos a los de las aldeas cristianas protegidos por Al-Assad vale entonces a la hora de elegir amigos y enemigos también debemos tener esto en cuenta Al-Assad protege a las minorías cristianas católicas también en Siria y sin embargo los que rebanan cuellos rebanan cuellos de cristianos y violan a niñas cristianas bueno pues pedientes de la tensión que sigue escalando en Siria mirando también a Rumanía nos quedamos sin tiempo de analizarlo todo con tantos frentes abiertos muchas gracias Antonio Diego Aníbal placer teneros por aquí muchísimas gracias muy buenas tardes un abrazo un abrazo nosotros seguimos pedientes de la tensión geopolítica en apenas un par de minutos miramos protestas en Rumanía después de que el Tribunal Supremo haya cancelado haya impugnado los resultados de las elecciones presidenciales unos minutos y enseguida seguimos con más información en Negocios Televisión en Negocios Televisión